El que voy a hablar es de una... Voy a empezar un poquito, como os voy a plantear una serie de ideas, voy a comentaros de dónde surgen estas ideas para que lo contextualicéis. El origen de todo esto. Este es el nacedero del río Vidasoa. Yo vivo en la desembocadura del río Vidasoa, por eso lo he puesto como símbolo del origen. En los primeros 90, una persona que se dedicaba al mundo de la consultoría, que se llama Alfonso Vázquez, estaba desarrollando su actividad de consultoría, pero vive como una especie de crisis profesional. Porque ve que la actividad que está desarrollando no está ayudando a las empresas a desarrollarse tal como se esperaría. Hay una serie de prácticas que se están implantando, pero que no están consiguiendo lo que se esperaría. Y entonces se empiezan a explorar nuevas formas de intervención en las organizaciones. Y fruto de ello es, por ejemplo, este libro que se llama Ovekunza, que en euskera significa mejora, la sorprendente vía de Mayer, Mayer es una empresa industrial, hacia la competitividad total. En el cual, a través de unas intervenciones diferentes, a las que se estaban realizando, digamos, de forma más mayoritaria, se consiguen unos resultados muy diferentes. Y, bueno, pues, con esta experiencia, junto con otras decenas de experiencias más, se va desarrollando como una especie de, una concepción diferente, ¿no? Un nuevo paradigma de lo que podría ser el mundo de la intervención en las organizaciones, la consultoría, los conceptos que subyacen a la organización y a la gestión. Y, en el año 96, surge, se funda esta empresa de consultoría que se llama Ovest, que trata de desarrollar una forma diferente de consultoría. Luego, pues, aquí hay, pues, más de diez años de experiencia, en el cual, aparte de trabajar con decenas de empresas, tanto del ámbito privado, de todas las actividades, como con el sector público, y cuando hablamos de actividades, hablamos de industria, hablamos de sanidad, hablamos de educación, hablamos de, bueno, pues, de muchísimas actividades diferentes, también se desarrollan una serie de libros, ¿no?, que tratan de poner por escrito, pues, a aquello que se está haciendo en las organizaciones, ¿no?, y tratar de elaborar a partir de la experiencia que se está viviendo. Y en el año 2007 es cuando aparezco yo. Hasta este momento yo no tenía nada que ver con esta historia. En el año 2007, la Diputación Foral de Vizcaya, interesada en estos conceptos que se están manejando desde este ámbito, y de los resultados que se están cosechando, quiere que se desarrolle alguna elaboración de formato divulgativo que pueda ayudar a, bueno, pues, a extender estas prácticas y estas ideas. Entonces, me plantean a mí que lo desarrolle. Para ello, hago una investigación de campo, principalmente desarrollo, pues, una investigación en un par de empresas que habían vivido una transformación organizacional muy interesante y me sumerjo en toda la literatura que se había desarrollado, también, por parte de estas personas, para llegar a una serie de conclusiones. Y estas conclusiones se publican en este libro, Guías para la Transformación, que se escribe en el 2008, se publica en el 2009. Luego, también, en el 2009, participo en otra elaboración que se llama Dinámicas de Gestión Basadas en las Personas, que, en este caso, es INNOVASC, quien lo impulsa, es la Agencia Vasca para la Innovación, y entro, también, ese mismo año, en el equipo de Ovest. Entonces, lo que os cuento, por una parte, mi primera aproximación al tema es como investigadora, digamos, del tema, y luego, ya, a partir de este momento, ya, también soy, digamos, practicante. Primero, vale. Entonces, ahora voy a entrar a lo que son las conclusiones que están reflejadas en este libro que os comentaba. Lo que yo trato de analizar cuando veo la increíble transformación que sufren estas dos empresas que os había comentado, que analizo en profundidad, es que hay un cambio que tiene que tener algún tipo de origen, clave, o sea, hay algo muy importante sobre el que se está tocando alguna clave, y eso es lo que queremos explicar, ¿no? Entonces, lo que veo es que hay toda una serie de temas que son, que llamaríamos, pues, lo que hemos heredado, lo que es imperante, ¿no? Y como núcleo central de todo eso, partimos de esta idea, ¿no? En el comienzo de la era industrial va a surgir una nueva forma de trabajo que vamos a llamarle trabajo maquínico. Estamos hablando, pues, de hace más de 100 años, ¿no? Que se va a ir desarrollando poco a poco. Este trabajo maquínico tiene estas características, ¿no? Por una parte, es un trabajo que se tiene que adaptar al ritmo que la máquina impone. Es una de sus características. Se desarrolla en tareas repetitivas, como la máquina, ¿no? Y luego hay otra característica muy diferencial de este trabajo, que es que tanto el proceso como la tarea se diseñan desde fuera, ¿no? En el trabajo maquínico hay una serie de funciones que diseñan ese trabajo, pero como en el caso de una máquina. Una máquina no se autoprograma. La máquina necesita a alguien que la programe, que la diseñe, etcétera, ¿no? Pues, en el trabajo maquínico sucede exactamente lo mismo. Si miramos al contexto competitivo donde se empieza a desarrollar esta nueva forma de trabajo, entonces nueva forma de trabajo, vemos que en aquel contexto la máquina es el factor competitivo clave. Las empresas de referencia son las empresas que pueden invertir en maquinaria, que tienen mucho capital, que tienen esa tecnología y esa capacidad de invertir, ¿no? Porque la ventaja competitiva la van a obtener de las economías de escala, de producir muchas piezas iguales para que cada una de ellas sea más barata, ¿no? Y el trabajo es el factor masivo de producción abundante y barato, ¿no? Pues, en aquella época hay una migración de clases sociales o de personas que van de las zonas rurales a las zonas que se están desarrollando industrialmente y hace, bueno, pues, que haya esta, bueno, pues, muchísima mano de obra dispuesta a trabajar, ¿no? Y es, lo podemos explicar aquel momento de esa manera, ¿no? Entonces, en esto que hemos heredado, en este heredado que es imperante, hay esta forma de trabajo maquínica que estábamos comentando, más todo un modelo de organización y conceptos de gestión que se requieren para que esa forma de trabajo funcione. Claro, eso era algo novedoso en aquel momento, ¿no? Y requiere de todo un sistema organizativo que ponga en funcionamiento aquello, ¿no? Y a todo este conjunto, tanto la forma de trabajo como los conceptos de gestión y organización, le vamos a llamar el modelo imperante. Y el modelo imperante, como decíamos, separa el diseño y la organización de lo que es la mera ejecución, tanto en el tiempo como en la división de funciones. Como comentábamos, hay personas que se dedican meramente a ejecutar, pues, un operario de máquina que hace tareas de ejecución, y hay personas que están dedicadas a organizar, a diseñar tareas, a planificar, a revisar, a supervisar, a controlar, que son tareas que están como fuera de la tarea. Y en el tiempo también. Hay un momento para la planificación y hay un momento para el trabajo, para la ejecución, ¿no? Y esto está como muy inserto en lo que es esta cultura de la organización y de la gestión. Esto hace también, muy unido a ello, que se suprime toda improvisación. Toda improvisación resulta algo a superar. No cabe en esta forma de organización, ¿no? Y es un modelo que está muy basado, no puede ser de otra manera, si lo pensamos, en el control y la supervisión. Si no hay, si este modelo no, si eliminamos el control y la supervisión, pues es un modelo que no puede subsistir, no duraría nada, ¿no? Porque no tiene otros elementos de retroalimentarse o de desarrollarse, ¿no? Entonces, traduciendo todos estos elementos a lo que es las características organizativas del modelo, pues tenemos organizaciones que son altamente burocráticas y altamente jerárquicas, que son las características que definirían, pues al noventa y cuánto por ciento de las organizaciones que conocemos, pues a muchísimas, muchísimas, a casi todas, ¿no? Es decir, que el modelo imperante lo tenemos todavía. Hablamos de modelo heredado, modelo imperante, porque es lo que está, lo que nos rodea. Este es el triángulo de una pirámide jerárquica, ¿no? Donde desde la cúpula directiva, digamos, se planifica, se organiza, se controla la ejecución de las tareas y asciende, digamos, la información de la que se nutre nuevamente esta planificación, este control, esta organización, ¿no? Funciona de esta manera. Bueno, pues estaréis notando un cierto tono de crítica en esto que estoy, en este discurso, pero bueno, también hay que reconocer que este modelo, pues tuvo un éxito económico y productivo hasta, bueno, pues más o menos los años setenta imparable, ¿no? Que hubo momentos incluso se pensó que, bueno, que eso no pararía nunca, ¿no? Que el modelo sería así, ¿no? Se extendió, además, a todo tipo de organizaciones y a todo tipo de actividades. Si bien tuvo su origen en la empresa industrial, bueno, pues la administración pública, por dar un ejemplo, tiene esos componentes muy anclados también, tanto el carácter burocrático como el jerárquico, ¿no? La educación, la empresa de pequeña también imita a la empresa grande en sus modelos de gestión. Entonces, se ha extendido porque era la referencia a todo tipo de organizaciones y de actividades, ¿no? Y otra característica muy importante es que hay todo un desarrollo del management, de conceptos de gestión, de conceptos de organización que se fundamentan, que se cimentan sobre estas ideas. Y estos conceptos son, en gran medida, los que, bueno, pues los que se siguen enseñando en las escuelas de gestión o los que están detrás de muchas herramientas de gestión que se están, que imperan también, ¿no? Entonces, tenemos este paradigma. Tenemos un paradigma en el cual tenemos un trabajo maquínico, una organización jerárquico-burocrática que responde a las claves competitivas de un momento determinado, ¿no? Pero lo que tenemos que preguntarnos es si las claves competitivas que originaron todo aquello siguen igual o hay algo que haya cambiado, ¿no? Y bueno, pues podemos decir que, por ejemplo, ha cambiado que todo aquello que es repetitivo se va automatizando, ¿no? Los trabajos de primeros del siglo XIX, repetitivos, que se desarrollaban en las fábricas, hoy en día es impensable. Hoy en día el trabajo de un operario de máquina no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con los trabajos que se desarrollaban hace 100 años. Todo lo que es repetitivo se va automatizando, se deja para las máquinas y las personas desarrollan un trabajo diferente, ¿no? Más que la máquina no puede hacer. El mercado se ha ido convirtiendo, se ha ido haciendo, se ha complejizado muchísimo. Se va complejizando día a día, ¿no? Y los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los móviles. Un móvil, un móvil de hace cinco años es una patata, ¿no? O sea, no sirve ya para casi nada, ¿no? Cinco años hace... No estaban los smartphones. Ahora hoy en día un móvil que no sea smartphone prácticamente pues no es nada, ¿no? Y estamos hablando de que si calculáis, por ejemplo, cuando empezasteis a ver móviles muy cerca a vuestro, pues igual estaríamos hablando de hace 15 años, 20 o menos. O menos, ¿no? Quiero decir que son cambios que se están... Y hoy en día, ¿quién no tiene móvil? Niños de 12 años tienen móvil. Entonces, estamos hablando de unos cambios que son tan, tan, tan veloces que las claves competitivas de antes, de economías de escala, máquinas cada vez más grandes, capaces de hacer... Bueno, más grandes, crítica. Más capaces de hacer series largas, con una visión de economizar cada una de las piezas. Eso no tiene ningún... No es la clave. También hay que hacer... Hay que conseguir economías de escala, pero no es la clave de la competitividad de las empresas hoy en día, ¿no? Entonces, con todo esto, las claves que eran también el fundamento de este modelo, que son la planificación, la predicción, el anticiparnos a... Pues tampoco tiene mucho sentido. Si todo es tan rápido, si es tan veloz, ¿no? Si entre que planificamos, hacemos, vemos cuáles son las desviaciones y tal, el entorno se nos ha cambiado, el contexto se ha cambiado. Entonces, necesitamos estar mucho más cerca de aquello en lo que estamos interviniendo. No podemos desarrollar procesos en los que se nos... Se pase tanto tiempo entre... Bueno, la primera planificación y la evaluación, digamos, ¿no? Tenemos que conectarlo. Entonces, queda bastante claro que el trabajo maquínico ya no es lo que hoy en día desarrollamos. Vamos a ver qué es lo que desarrollamos o qué deberíamos desarrollar. Que las claves competitivas, pues, se han modificado. Y tenemos una gran interrogante sobre qué organización nos permitiría estar adaptados al nuevo contexto. Sobre las nuevas claves competitivas, podemos decir que las claves tienen estos colores, ¿no? Es muy importante ser capaces de innovar, ser capaces de adaptarnos al mercado. Y cuando decimos mercado, estamos hablando de aquello a lo que estamos contribuyendo, ¿no? En vuestro caso, pues, sería a cómo podemos ayudar a estos jóvenes que son objetos de vuestro trabajo, ¿no? Quiere decir que lo veamos, aunque yo utilice la palabra mercado, veámoslo, pues, en un sentido extenso, la detección de oportunidades. Una empresa que hoy en día te diga que saca un cero en todo esto, pues, cualquiera diría, pues, seguramente tienes los días contados, ¿no? Porque seguir igual no te garantiza el futuro, ¿no? Eso es algo que es así. Y si vamos a las organizaciones heredadas jerárquico-burocráticas, pues, vemos que son organizaciones pensadas para trabajar con lo predictible, ¿no? Son organizaciones muy fundadas en esa planificación, en ese control posterior y tal, pero se basan en esa dinámica que no se va a trabajar con lo incierto, con lo que no podemos prever, sino que toda su razón de ser es trabajar con lo que podemos predecir, para luego controlarlo, para analizar las desviaciones y rediseñar, pero de esa manera, ¿no? Y son, por tanto, organizaciones muy rígidas. Este sistema hace que las organizaciones sean muy rígidas. Bueno, ¿y qué organizaciones necesitamos que cambie esto, no? Pues, para responder a qué organizaciones necesitamos, yo planteo una pregunta previa, que es, ¿cuál es la fuente de dinamismo, de plasticidad, de cambio en las organizaciones, no? Y, evidentemente, pues, no encuentro una respuesta distinta a esta, que es que son las personas, las únicas, que son la fuente de dinamismo, de cambio, de plasticidad, de hacer que las cosas avancen en una organización, ¿no? Esto hace que la forma de trabajo maquínica, pues, también, pues, tengamos que superarla, ¿no? No tiene sentido, dentro de estos paradigmas no tiene ningún sentido. Y que deberíamos liberar unas formas de trabajo diferentes que sean capaces de hacer aflorar, de desplegar el potencial que las personas tienen, ¿no? Su capacidad creativa, su capacidad de relación, su capacidad de aprendizaje, de compartir. Y, con esto, es con lo que realmente vamos a ser capaces de adaptarnos, de mejorar, de innovar. Sin ello, pues, no. Y esto requiere una concepción, un entendimiento del trabajo completamente distinto a esto que hemos denominado trabajo maquínico. Trabajo maquínico, tareas repetitivas, adaptándonos continuamente a algo, como puede ser la máquina, pero puede ser el proceso, puede ser el procedimiento, ¿no? Puede ser el sistema informático, o sea, todo aquello que nos hace que tengamos que encajar nuestro trabajo en ello, ¿no? Y, entonces, necesitamos un trabajo que despliegue nuestras capacidades. A ver, el trabajo del conocimiento lo definimos como en estos cuatro niveles. Cuando conseguimos todo esto, estaríamos hablando del trabajo del conocimiento. Quiero hacer una puntualización, que es que, muchas veces, cuando se habla de trabajo del conocimiento, nos vamos a trabajos intelectuales, a trabajos en los que no se manejan las manos, ¿no? Sino que son trabajos, pues, más de... que se manejan conceptos. Y no es este el concepto que nosotros manejamos. El concepto que manejamos es un trabajo que se puede aplicar a todo tipo de actividad. Un operario de máquina puede... Un operario o una operaria de máquina puede desarrollar tanto un trabajo maquínico como un trabajo del conocimiento. Depende de las condiciones de su trabajo. Depende de si está desarrollando un trabajo en equipo, si se autogestiona, si se le ofrecen las posibilidades de diseñar, al menos en parte, su trabajo, de proponer mejoras y de desarrollarlas. Todo esto hace que el trabajo sea del conocimiento, independientemente de la actividad. Entonces, como primer nivel de este trabajo del conocimiento, tenemos que se aprende de esa... el trabajador o la trabajadora aprende de su actividad. Pero bueno, esto yo creo que es un nivel tan básico que lo desarrollamos en todas absolutamente las actividades, ¿no? O sea, incluso en el trabajo maquínico aprendes. Todo lo que haces te enseña algo. Entonces, ya he dicho que el trabajo del conocimiento es todo ello, ¿eh? Pero bueno, es por ir explicándolo paso a paso. Despliega, la persona despliega aquello que sabe en su actividad. O sea, no solamente aprende, sino que lo que sabe lo va colocando, lo va aprovechando en su actividad. Aquí ya, en este salto, ya nos hemos dejado atrás todo el trabajo maquínico. O mucho, en el trabajo maquínico. Además, es capaz de definir su actividad, de diseñar su actividad, al menos parte de ella, desde su propio conocimiento, desde lo que sabe. Y como colofón final, el trabajo le da significado, le dota de significado. Aquí desarrollamos un trabajo que ya en sí, pues, es muy susceptible de dar significado a las personas. Con lo cual, si contamos con una forma de trabajo que nos lo permita, que nos lo facilite, pues, bueno, seguramente estaréis desarrollando un trabajo del conocimiento de muy alta calidad. También quiero apuntar estas ideas. El conocimiento, cuando pensamos cómo se desarrolla, cómo se activa, cómo se pone en valor el conocimiento, veremos que siempre se pone en valor o se activa en libertad. No podemos obligar a una persona a que despliegue su conocimiento. Si no quiere, pues no lo vamos a conseguir. A diferencia del comportamiento, nosotros podemos obligar a alguien, coaccionándola, pues no sé, a que venga aquí o a que haga yo qué sé qué, pero a activar su conocimiento, a activar todo lo que sabe, que es algo oculto para nosotros. Nosotros no sabemos lo que sabe, ¿no? Es decir, que nos puede mentir y podemos pensar que está desplegando su conocimiento. Es decir, es algo que solamente lo activamos desde nuestra libertad. Por tanto, entornos de libertad van a favorecer el despliegue del conocimiento. Entornos de falta de libertad, pues lo van a coartar, lo van a dejar en un nivel muy reducido para lo que podría ser. Y muy ligado a ello, está conectado también al deseo. Ejemplos de estos los he oído yo hoy, muchos, ¿no? De cómo el desarrollo del conocimiento está conectado al deseo. En muchos ejemplos que habéis comentado, ¿no? El desarrollo del conocimiento tiene esa parte que es el aprendizaje, ¿no? También, bueno, pues por ejemplo, cuando las personas valoran más las formas de aprendizaje o la formación libre que la formación impuesta, pues es una manifestación de esto, ¿no? Porque nosotros, si nos permiten desarrollar aquello que deseamos, pues vamos a desarrollar más ese conocimiento, vamos a aprovechar más esa posibilidad, ¿no? Que si lo vemos como algo que nos imponen. Y otro elemento fundamental y muy, muy, muy ligado a todas estas jornadas y el trabajo que estáis desarrollando, es que el conocimiento se activa siempre en cooperación. El conocimiento, una persona, pues puede estar desarrollando un gran conocimiento, pero hasta que lo ponga, hasta que lo comparta, lo comunique, sea algo que otras personas puedan aprovechar, no se activa este conocimiento, ¿no? No se activa todo su potencial o prácticamente nada, ¿no? Entonces, las formas de trabajo en equipo, cooperativas, que ayuden a compartir espacios, todo esto es que es la clave para poder desarrollar formas de trabajo basadas en el conocimiento. Bueno, entonces, hemos hablado de cuáles son las nuevas claves competitivas, hemos definido también que la forma de trabajo que hoy deberíamos desarrollar superando el trabajo maquínico sería el trabajo del conocimiento, y la forma organizativa nosotros la denominamos como transformación, que sería la transformación de esos elementos heredados, de esos elementos imperantes, hacia modelos que nos permitan aprovechar, desplegar el potencial de las personas, en contextos de libertad, en contextos también más democráticos. Estamos hablando de procesos auténticos, ¿no?, de cosas de maquillaje. Bien, esto es lo que os estaba comentando, ¿no? Pues las organizaciones capaces de activar el conocimiento son organizaciones que creen en las personas y que las quieren. No sé si habría que poner bole, no estimen. ¿Por qué las quieren? ¿Por qué las quieren? Pues porque está claro que cuando las personas despliegan su potencial, eso es beneficioso para la organización, ¿no? Eso lo vamos a oír en miles de discursos, ¿no? Pero claro, la persona si entiende que se la está utilizando, que solamente se quiere desplegar ese tipo de dinámicas para tener un mejor, un mayor rendimiento de ella, ¿no? Pues esto no lo van a tolerar, ¿no? Es importante que las organizaciones también quieran, cuiden a las personas. Que haya una coherencia en todo esto. Por supuesto, en estas organizaciones se relajan muchísimo los sistemas de control, porque ya la organización no se basa, no es un pilar fundamental del sistema de organización. Por contra, se favorecen, se favorece la autogestión y también hay un basamento, se basan muchísimo en el trabajo en equipo. Y el resultado de este tipo de organizaciones son, como decíamos al inicio, organizaciones que innovan mucho, organizaciones que son muy competitivas. Muchas veces sí hay un elemento, digamos, utilitarista de la organización cuando no es que diga yo, o sea, utilitarista, bueno, o digamos, las organizaciones tienen que sobrevivir, tienen que ser competitivas, ¿no? Entonces, ven que haciendo las cosas de esa manera van a ser más competitivas y van a poder asegurar su futuro. Lo que pasa es que es muy importante este elemento. Cuando este elemento no está, pues eso puede caerse. Son organizaciones que desarrollan un compromiso a todos los niveles muy alto. Un compromiso de la organización o de la propiedad hacia las personas, de las personas hacia el proyecto empresarial, de todos ellos hacia el cliente o hacia la sociedad también, ¿no? Porque al final todo ello es lo que les da significado, lo que da significado a su trabajo. Y también son organizaciones donde las personas se desarrollan, se desarrollan profesionalmente y también personalmente. Con todo esto, también quería apuntar una serie de tendencias que me parecen preocupantes. Bueno, pues hay una tendencia que es la de la inconsciencia, que es que, bueno, pues hay todavía muchísima gente que no es consciente de todos estos cambios y que sigue pensando que el modelo imperante, el modelo del control, de la jerarquía, de la burocracia, de todo esto, es lo que sirve, lo que necesitamos y sigue ahondando en ese sistema. Yo a esto le llamo, pues, la inconsciencia. Hay otra tendencia preocupante que es que hay una cierta, bueno, conciencia o del tema o por lo menos gente que sí ha oído algo, le suena bien y empiezan a hacer cosas, pero no de una forma axial, no de una forma central, ¿no?, sino como parches, como vamos a hacer un proceso pues para que las personas se impliquen. Bueno, pero ¿estás dispuesto a desarrollar todos los cambios que ello va a implicar o simplemente vas a pedirles que se impliquen sin más, ¿no?, o sea, o vamos a hacer un, pues vamos a montar un departamento de innovación, ¿por qué no innovamos suficientemente, no?, pero ¿con qué se va a encontrar este departamento? Vamos a cambiar la forma de trabajo que es realmente lo que necesitaríamos para convertirnos en una organización innovadora, ¿no? Estas serían soluciones parciales que quedan como fuera de lo que es el núcleo, que es la forma de trabajo, ¿no? La organización esquizofrénica la llamamos así porque, como todos estos discursos están cada vez más de moda, ¿no?, pues que las personas importan, que hace falta la creatividad de las personas, que las personas innoven, que, bueno, pues necesitamos el compromiso, la implicación de las personas, etcétera, etcétera, es muy habitual oír de las personas directivas este tipo de peticiones, de llamamientos, de requerimientos a sus personas, ¿no? Pues necesitamos vuestra creatividad, necesitamos vuestra capacidad innovadora, etcétera, 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 sin cambiar absolutamente nada de la forma de trabajo de la organización, con lo cual las personas que están siendo requeridas a hacer algo, pues no lo pueden desarrollar, ¿no? Y tampoco esto se explica, ¿no? Hay espacios para poderlo hablar y entonces, pues hay como una sensación de esquizofrenia, ¿no? De no saber a qué se está jugando. Otro elemento preocupante, otra tendencia preocupante sería que muchas veces se hace un énfasis muy grande en las personas, ¿no? Porque, claro, yo también estoy haciendo un énfasis muy importante en las personas, ¿no? Todos estos discursos, al final, estamos hablando del gran potencial de las personas que está desaprovechado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, yo estoy haciendo hincapié, estoy intentando al menos, en la necesidad de cambios estructurales, organizacionales, que puedan permitir ese despliegue de la potencialidad de las personas. En muchos casos, pues nos están llevando a discursos como tú puedes, ¿no? Todo este discurso sobre el emprendimiento y tal, que cada uno se busque la vida y tal, que al final parece como que las cosas te van mal y además tú tienes la culpa de ello, ¿no? Pues es un poco lo que trataría de plantear en este otro punto, ¿no? Que hay cambios, hay actitudes que tienen que cambiar personales, pero tenemos que hacer un esfuerzo por ver lo estructural que tiene que cambiar, no poner todo el peso en lo que es el cambio de las personas, ¿no? Y otra tendencia preocupante sería el, bueno, pues que la estoy viendo tanto en algunas, pues no sé, en bastantes personas, la verdad, pero bueno, por algunas instituciones públicas, algún, en algún caso del mundo académico también, ¿no? Un planteamiento que dice, bueno, pues esto es un discurso como muy racional, ¿no? Parece que es así y por su propio peso va a ir revolucionando y no hay nada especial que debamos hacer, sino que es algo que natural, que como el correr del río, pues va a llevarnos por ahí, ¿no? Y no, no, porque lo imperante, lo que hemos heredado y lo que está ahí fuera tiene mucho peso y hay mucho poder detrás, ¿no? Hay, bueno, pues muchísima, está muy consolidado, ¿no? Entonces, cambiar todo eso requiere que siempre que seamos conscientes de ello, pues vayamos dando pasitos, vayamos intentando cambiar lo que podamos, pero no pensar que solo, pues va a cambiar, ¿no? Bueno, ya estoy acabando, ¿eh? Os presento un poco para resumir lo que hemos comentado, pues de dónde surgen estas ideas, el concepto de lo heredado, lo imperante, que tenemos muy anclado y muy presente en todo tipo de organización, cómo se han desarrollado o se han producido unas claves del contexto competitivo muy importantes, cuáles son las organizaciones capaces de activar el conocimiento y las tendencias preocupantes, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo tenía esta transparencia, pero, bueno, dejo que la leáis. La verdad es que tras la jornada de hoy me parece que estáis aquí, en este entorno al menos, estáis dando pasos muy significativos en estos temas, ¿no? Al final la fortaleza, la potencia la tenéis todos y todas las que estáis trabajando desde vuestros puestos, desde vuestras funciones y si, bueno, en la medida que colaboréis, que compartáis y que vayáis desarrollando formas de trabajo que os permitan sacar un mayor potencial vuestro y de vuestros y vuestras compañeras, pues va a ser una dinámica de desarrollo, ¿no? Quiero decir que no me parece que el ejemplo de la utopía, o sea, que no estamos hablando de utopía, estamos hablando de una realidad que, bueno, que como todo desarrollo requiere de mucho, mucho, mucho esfuerzo y de mucho trabajo, ¿no? Y ahora, pues, vamos a dar un... os cuento un poco cómo vamos a continuar. Aplausos Aplausos Aplausos